qué tal amigos cómo están pues hoy nos venimos acá a celebrar el cumpleaños de michelarios y pues aprovechamos el momento para dejar plasmado este bonito lugar y nos encontramos acá entre los cafetales de la finca la soledad ubicado en el palmar quetzaltenango y es que acá es un lugar muy tranquilo bonito lastimosamente pues en estos momentos no se logra apreciar el complejo volcánico santiaguito y el volcán santa maría pero pues el recorrido que acá le ofrecen es un recorrido bastante amplio que incluye conocer unas pozas naturales de un río que se encuentra acá y pues también la comida es una comida bastante deliciosa y también pues accesible hoy hemos venido acá con 200 que sale y todavía nos sobran 32 bueno vean ustedes acá estamos en este lugar uno de los miradores de acá de la finca la soledad y pues al fondo se puede notar el restaurante y las cabañitas son cinco cabañas en las que se encuentran acá en este lugar de la finca la soledad y pues acá en este sendero se encuentra la catarata o la cascada al fondo se puede observar parte del río y pues si es recomendable para que usted venga con su familia a usted que es amante de la naturaleza venga a conocer este hermoso lugar y pues sobre todo compartir con la naturaleza bueno pues la verdad que sí está muy bonito me llama mucho la atención las cabañas que se miran muy bonitas para poder venir a hospedarse aparte pues que el clima es un clima muy agradable un clima templado pero no hay ni mucho frío ni mucho calor así que es muy bonito el lugar se los recomendamos al 100 para que ustedes puedan venir a vivir una experiencia muy bonita ya sea en pareja o con la familia venden unos platillos pues que no son tan costosos de una gran variedad de gustos así que finca la soledad fue pues uno de los escenarios el día de hoy para poder vivir una fecha muy especial feliz cumpleaños Michelle m